Tremenda ilegalidad la que se produjo anoche en el Congreso Nacional de madrugada cuando Luis Redondo se pone a leer una opinión jurídica la cual no está comprendida dentro de lo que son las atribuciones del Congreso Nacional al momento de tratar de obviar o justificar la no puesta en agenda para que el Pleno votara para aceptar la renuncia de Salvador Narrala. Todos los designados presidenciales que han habido en Honduras ninguno ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo porque para ocupar la titularidad el presidente tiene que morir tiene que renunciar o tiene que ser destituido por juicio político evento que nunca ha ocurrido. No es cierto que cuando el presidente sale de viaje aquí queda un designado porque eso implicaría que en Honduras hay dos presidentes el que está viajando y el que se quedó en el país y eso no puede ser porque es un absurdo de carácter jurídico constitucional de tal suerte entonces que en el pasado ya han habido renuncias de designados presidenciales y de ninguna manera ha habido problema en el Congreso Nacional porque es un derecho que tiene aquel que ocupa un cargo de elección popular de renunciar. La constitución no establece ni causalidades para ello por lo tanto la renuncia es libre. Por otro lado, de ninguna manera se puede hablar de reelección porque eso está prohibido en la constitución en un artículo pétreo, en el artículo 234 de la constitución. Así las cosas, qué bárbaro Redondo con sus abusos de poder. Recordemos que lo que leyó Luis Redondo fue nada más una opinión absurda aberrante, un mamotreto, que a saber quién se lo hizo. Lo que procede ahora es que diputados del Congreso Nacional exijan a la presidencia, porque él no es el dueño del Congreso, que someta a discusión y aprobación la renuncia. Narrala puede también promover un recurso de amparo porque le están violentando sus derechos constitucionales, sus derechos políticos, lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos inclusive considera como un derecho humano. También pueden ir a denunciarlo al Ministerio Público por abuso y por faltas a los deberes de los funcionarios porque lo que está haciendo no tiene cabida dentro del procedimiento parlamentario ni dentro de la constitución. Debe haber una insurrección legislativa en el Congreso Nacional para ya parar, para frenar los abusos de autoridad que tiene el presidente, entre comillas, de ese poder del Estado, para que la oposición de una vez por todas siente un precedente y no permita que sigan sucediendo este tipo de situaciones porque en el fondo ellos han sido muy permisivos y han estado prácticamente consintiendo todos los abusos que Luis Redondo ha estado cometiendo desde ese poder del Estado. Gracias. 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 Gracias.